Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. No te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas. Espero que hayas pasado una bonita noche, que hayas podido descansar y que demos gloria a Dios por la oportunidad de vida que nos regala. Para hoy, la meditación trae por título Descanso para el alma. El versículo lo encontramos en Jeremías 6.16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. No sé a ti, pero a mí la frase, hallaréis descanso para vuestra alma. Me suena, Gloria, es algo que quiero, es una invitación que acepto. Así que pienso que bien merece la pena analizar esas cuatro órdenes de Jehová que conducen al descanso del alma. La primera, paraos. La segunda, mirad. La tercera, preguntad. Y la cuarta, andad. Veamos qué puede significar cada una. La primera, paraos. Pararse es lo primero que hay que hacer cuando uno está perdida. Cesa el ruido cotidiano, el corre-corre de aquí para allá que te está alejando de tu conexión esencial con Dios. Dios, detente por un momento porque esa ansiedad que sientes en tu vida y que te lleva a pensar que tu alma necesita descanso se debe a una rutina acelerada en la que la auténtica conexión con Dios brilla por su ausencia. La segunda, mirad. Dios te está llamando a cambiar de rumbo. Tienes que pensar, reconsiderar, prestar atención a las distintas sendas que se abren cada día delante de ti. Él quiere que desandes todo lo recorrido para que vuelvas a la senda antigua, la senda de la salvación que Él siempre ha puesto delante de ti. Pero, ¿eres tú quien tiene que mirar, valorar y finalmente decidir? Tercero, preguntad. ¿Por qué no recurrir a esas personas que deshilan el amor de Dios, que se ve que cada día buscan su presencia, que son un pozo de sabiduría bíblica y espiritualidad? Y, por supuesto, indaga directamente en la palabra de Dios. Está ahí para ti, para tu vida. Y, por último, andad. Pasa a la acción. El Evangelio no es para leerlo y guardarlo en un cajón. Es para vivirlo. Cuanto más lo vives, más te transforma y más sentido y propósito tendrá tu vida. Quizás la inquietud de tu alma se debe a que, hace tiempo, no caminas en el propósito que sabes que Dios tiene para ti. Si has olvidado el primer amor y has seguido por caminos que conducen a un fin al que no deseas, detente, analiza, estudia y vuelve. Dios está ahí esperándote, deseando darte un descanso, fuerzas y grandes victorias. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!